Cuenta lo siguiente Miren la carita Que le miren la carita Veamos Dime el nombre del haitiano que mataron, que desgollaron ¿Cómo se llamaba? Él se llama Monese Joseph ¿Dónde lo mataron ahí? En la placeta ¿Quiénes lo mataron? Yo no soy matador ¿Haitiano o dominicano son? Haitiano ¿Haitiano son los matadores? Sí ¿De qué forma lo mataron? ¿Cómo? ¿De qué forma? Ellos los degollaron porque yo no vivía para allá en la placeta, yo vivía en Hany Entonces ellos me llamaron a mí que ya lo han matado ¿Y por qué? ¿Qué problema tuvo él con ellos, con esos haitianos? No, yo no te puedo decir ¿Tú no sabes qué problema tuvieron? Porque él acaba de llegar allá en Haití el domingo ¿Entendió? Sí Entonces él tenía nueve meses allá en Haití Entonces de los nueve meses que él tenía allá en Haití Entonces él vino el domingo Él estaba trabajando con mi patrón ¿En la placeta? Sí Entonces el patrón la recogió a los otros dos haitianos que estaban trabajando Sí Entonces él, el patrón decía a él, si el haitiano llegó a los otros Si el haitiano llegó yo voy a poner al haitiano a trabajar porque él estaba trabajando conmigo Ok, ¿y entonces luego qué pasa? Entonces luego qué pasa, el haitiano echó dos días Sí Trabajando con mi patrón A otro día el patrón decía a mí que él estaba, ellos trabajan en Maite No, ellos trabajan en miércoles Ok, ¿pero cómo lo mataron? Explícame, ¿cómo fue que lo mataron? Ellos los degollados ¿Los haitianos se metieron a robar y fue allá? No, no ¿Ellos tuvieron algún tipo de problema? Ellos estaban trabajando junto con ellos Oh, ellos eran compañeros de trabajo Sí Pero en el momento, porque el haitiano fui a trabajar dos días nada más con ellos Ah, ok Ellos trabajan el miércoles y el jueves El miércoles y el maite Entonces el jueves en la mañana ellos los mataron ¿Los mataron degollados? Degollados Degollados Está bien, dos haitianos fue que los mataron también Dos haitianos ¿Y tú cómo te llamas? Luis Luis, ¿qué? Josef Luis No hay que desarrollar la idea porque si no da que explique Imagínense Continuamos Con más informaciones, con nombre y apellido El haitiano quiere hablar, pero Rafael no lo deja hablar Él quiere explicar al haitiano lo que pasó, pero Rafael no lo deja hablar Que explique Vamos ahí en Buenos Aires Atracaron uno y lo picaron en la frente Mira la carita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!